¡Suscríbete al canal! En el último capítulo que acabamos de ver, Connor ha vuelto a morir por tercera vez Y investigando la zona donde Marcus logró dar el mensaje en el edificio Stratford Esta vez hemos muerto por proteger a Hank Puede que el capítulo hubiera acabado de otra manera Pero de la manera que protegimos a Hank recibimos varios disparos Los cuales acabaron con la vida de Connor Así que nos disponemos a continuar con este capítulo 21 Y a ver por dónde van los tiros A ver con quién nos toca jugar ahora No sé si con Marcus o con Cara A ver qué pasa chicos, vayamos allá ¡Suscríbete al canal! Parece ser que hemos llegado a una casa Con Cara Después de dormir aquella noche en el parque A ver, parece que hay una persona aquí Hola Estoy buscando a Rose ¿Está aquí? ¿Qué quieres de ella? Tengo que hablar con ella No quiero hablar contigo ¡Vete! Por favor, es preciso que la vea Soy Rose ¿Qué puedo hacer por ti? Dijeron que podría ayudarnos ¿Ayudaros? Vamos Vamos Es mejor que hablemos dentro ¿Podemos confiar en ellos? Vamos a confiar por esta vez Vamos a confiar ¿Estás bien? Tengo frío, Cara Vamos adentro Verás cómo entras en calor No hay más opción, ¿no? Igualmente Un poquito como nos pasó En la casa Slatko ¿Cómo se llamará? Slatko ¿Cómo te llamas? Alice La niña tiene fiebre Hemos pasado las últimas noches al raso Está agotada Hay una habitación libre arriba Puedes meterla en la cama y le llevaré algo de comer Adam ¿Las llevas arriba? Hay una revista ahí que luego leeré Vamos a seguir a Adam Ya que es la única ruta que podemos tomar ahora mismo Ahora al menos tenemos al luter de guardaespaldas, ¿no? Por si las cosas se tuercen La habitación bastante sosa, pero Ahora al menos tenemos al luter de guardaespaldas, ¿no? También tenemos al luter de guardaespaldas, ¿no? Estoy bien, Cara No podemos parar por mi culpa Tenemos que cruzar la frontera Tienes que descansar Duerme bien esta noche y mañana seguiremos camino ¿Por qué nos odian los humanos? No me has hecho nada malo Los humanos son... Complicados A veces es difícil entenderlos ¿Por qué no podemos hablar las cosas? Nosotros no somos malos Tal vez algún día, tal vez No sé qué comida te gusta Pero te he hecho los mundialmente famosos espaguetis de Rose Enseguida estarás como nueva También hay algo para la fiebre Gracias Voy a lavar y a secar esto Anda, qué maja parece Tienes que comer algo No has tomado nada desde que nos fuimos ¿Harás un esfuerzo? Si quieres algo estaré abajo Vale Duerme un poco Y mañana estarás más fuerte que yo Me quedaré un ratito Vamos a hablar con Rose Vamos a dejar a Luzer con ella Vamos a ver si hay algo por aquí Esta puerta no se puede entrar, ¿no? Vale, vamos a ver por aquí Antes de bajar, chicos Me gusta No parece ser que Se pueda interactuar De momento Vamos a hablar con Rose A ver Por donde nos sale Vamos a ver la revista También Me parece que hay un trofeo De leerlas todas No me dijiste tú Hombre Me llamo Cara Este es Adam, mi hijo Yo me llamo Rose Pero eso ya lo sabes Ven, siéntate, Cara ¿Vas a decirme Que hace una divergente En medio de la nieve Con una niña? Su padre le pegaba Cuando vi lo que pasaba Algo despertó dentro de mí Sentí que su vida Era más importante Que la mía Tenía que protegerla Así que Escapamos Entiendo ¿Por qué nos está ayudando? Muchos humanos Nos odian A mi gente La han tratado a menudo Como si sus vidas No importasen Algunos sobrevivieron Solo porque encontraron A otros que los ayudaron No somos los primeros En venir Las últimas semanas Han estado llegando Cada vez más No sé qué será Pero algo está pasando Dicen que ayuda a androides A cruzar la frontera Nos puede ayudar El único modo Es cruzar el río Y en invierno Está prácticamente helado Es muy peligroso Y después del discurso De ese androide En la tele La gente está nerviosa Creo que será más seguro Que os quedéis aquí Hasta que todo se calme Ya no podemos escondernos Alex necesita sentirse a salvo Y tener una vida normal Debemos cruzar esa frontera Por encima de todo Por favor Tiene que ayudarnos Rose Ven rápido ¿Qué está pasando? Es Mary Acaba de apagarse Nos escapamos juntos Planeábamos lo que haríamos Cuando cruzásemos la frontera Yo la quería Más que nada en el mundo ¿Qué voy a hacer sin ella? ¿Qué voy a hacer sin ella? Vamos a dejarlos solos Alice ¿Qué haces Que no estás descansando? No quería dormirme No pasa nada No quería estar más tiempo En su cuarto ¿Estás bien, Kara? Sí Estoy bien No podemos Vamos a esconderlos ¿No has visto lo que han hecho Hoy esos divergentes? Es demasiado peligroso ¿Sabes lo que pasará Si la policía nos encuentra aquí? Iremos a la cárcel, mamá ¿Lo entiendes? A la cárcel Adam Ya hemos hablado de eso No Esta vez no te apoyaré Vas a arruinar nuestras vidas ¿Y por qué? ¿Por un puñado de máquinas? No son máquinas Son seres vivos Soy un ser vivo Y tú también Ellos Ellos no son nada Y si papá estuviera vivo No permitiría nada de esto No consiento que hables así No voy a ir a la cárcel Porque tú quieras ayudar A esas máquinas ¡Ya basta, Adam! ¡Ya basta! No os preocupéis por él A veces se pone hecho una furia Le cuesta aceptar la muerte de su padre Pero es un buen chico Intentaré ayudaros a cruzar la frontera esta noche ¿De acuerdo? Quedaos aquí No tardaré Ahora sí Están hablando de una tercera guerra mundial ¿No? Imagino que entre Estados Unidos y Rusia Debe ser un capricho Hasta que tiene alguien más cara que ella ¿No? Vale Espero que Rose vuelva pronto ¿Qué hará? Tengo que contarte una cosa Es sobre Alice Ahora no, Luther La población está en estado de shock Tras el ataque de la torre Stratford de Detroit Las máquinas grabaron un mensaje de vídeo Con lo que solo pueden calificarse de exigencias Y lo retransmitieron en toda la ciudad No se ha confirmado si los ataques son por el mal funcionamiento de los androides O es que hay alguna organización detrás de ellos Fiberlife no ha querido hacer ninguna declaración Pero esperamos más información en las próximas... Vamos a ver si puedo solucionarlo Vamos a ver si puedo solucionarlo Buenas tardes, señora Perdón por molestarla Nos han informado de que hay androides por aquí Con esto de los divergentes hay que tener el máximo cuidado ¿Le importa si le hago unas preguntas? ¿Puedo pasar? Claro que sí Buenas tardes, joven Buenas tardes ¿Le apetece tomar un café? Sí, muchas gracias ¿Ha notado algo raro últimamente? ¿Algún visitante inesperado? No No, nada en especial ¿Hay alguien más en la casa? No, solo nosotros ¿Tiene algún androide? No Aquí no hay androides ¡Mierda! ¡Alto! ¡No, Lufay! ¡Hostia! ¡Tendréis que terminar el viaje sin mí ¡Luther! Madre mía Cada capítulo me da la sensación que lo estoy liando más y más ¡Prepáraos! ¡Nos vamos esta noche! Madre mía ¡Luther ha muerto al matar al policía! Bueno chicos Quizás he ido demasiado pronto a abrir la puerta Si hubiera aprovechado esos segundos que me quedaban para no sé Intentar, digo yo, intentar ocultar alguna prueba más Quizás el policía no hubiera tenido que mirar ahí y hubiera visto a Luzer Y a Alice Cuando se ha sentido Bueno, se ha sentido no Cuando realmente el policía ha pillado a Luzer escondido Lo iba a matar directamente Lo iba a llevar con la pistola Y así ha sido Lo que pasa que no sé cómo ha sido exactamente Porque ha sido muy rápido Pero Luzer ha conseguido matar al policía Y el policía ha conseguido matar al Luzer Pues nada chicos Hasta aquí el capítulo de hoy Ha sido cortito Pero bastante intenso Vamos perdiendo personajes constantemente Por suerte Digo, por suerte Aún Los tres principales siguen vivos Tanto Marcus como Kara aún no han muerto Y Connor Al tratarse de un androide Dedicado para la investigación Lo suelen revivir Por eso aún Contamos Seguimos contando con los tres, ¿no? Por eso chicos Como decía Como siempre agradeceros la visita Y invitaros a que os suscribáis al canal Si me estáis visitando por primera vez Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao gamers!